Se fue mejor Oye, ¿quién está disparando? Esos balazos fueron rodeados, son los mismos balazos de hace rato nomás que de otra posición Le están sacando la vuelta también ¿Aquí está la cerradera? Sí, yo digo que hay que rodear aún más y llegar desde el ángulo detrás de donde dispararon ellos Vente por acá Están ahí enfrente y hago encima Creo que ya los mire, ya los mire Ok, ok, ahí por allá, adóntame Ya murió uno ¿Neta? Sí, mano El vato cayó, estaba apuntándole al frente, aún más al frente de la roca grande que estaba hasta ahí hasta enfrente, güey Estaba apuntando como a noroeste igual que yo, güey Igual le iba a traer un compilla, eh No, yo creo que estaba solo y estaba peleándose con alguien, güey, tal vez, puede ser, no lo sé Cuando el sol salga al revés Yo estoy apuntando al cuerpo del vato, de este, ahí vas tú, ¿no? Ahí vas tú Sí, sí, mano, aquí es la piedra esta Ese es el vato, ten cuidado para allá Ok Porque para allá, ándale, para allá estaba apuntando el vato, güey Ok Voy a checar, guache, el balazón, güey, aquí Le di en la, le di en la pura nuca, güey De hecho debe tener el balazo aquí en la nuca, güey Sí, ahí lo tiene el balazón en la nuca Sí Eh, no, pero ese, ese balazo ya lo tenía, pero acá tiene un balazón en la nuca A ver si se alcanza a ver, contigo Tiene sangre ahí en la nuca saliéndole Sí, mano, ya va, sí Mira, allá va Ya está ¿El tumbo? Lo mataron ¿El tumbo? ¿Este peló? Ok Pues, lloró Ahora sí Ah, cállate el hocico Puto scap de mierda gritó ¿Oí? Ok, pues entonces esperamos aquí en la azotea a que se somen Mira, allá va alguien corriendo, güey Son dos Míralos, míralos, míralos Están aquí disparando ¿A la azotea? Somos nosotros ¿Mate a uno? Sí, maté a uno Sí, maté a uno Bueno, no sé si fue yo o uno, la verdad, pero Ah, sí, cayó, güey, ya lo mire, güey Ahorita vamos a ver quién, quién, quién lo mató a la verga, güey Pues necesitamos aquí ayuda, perro, a la verga Bueno, está bien A ver Eh, déjale, abro yo Y tú apunta Ok Eh, dame, dame el salegua o qué, te doy un cara Güey, estaba arriba, te dije Esta madre Puñetas, güey Qué mamón eres, verga No, pues no te lo despacio, güey Yo le quité todo el river, güey Oh, ¿en serio? Sí, güey, la estatus y todo Sí, 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 no, no la iba a agarrar, está bien Eh, a ver, que ocupamos a ver dónde salió la parte de su espada ¿Han salido todavía? No tengo Si aquí es el shocker, ocupamos el para atrás, entonces venga Ok Yo tengo En el shocker hay una caja Eh, es una caja de arma Sí, pero Ah, ok, ok ¿Dónde estás tú, güey? ¿Y tú, Iván? No, 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 no Ah, me estoy Ah, me está doliendo el estómago bien culero Voy a, voy a, voy a hacer caca ¡Voy a hacerme caca! ¡Ah! Vení, vení tú, güey Me he olvidado para YouTube, güey Ah, no mames, güey, sí me estoy cagando bien cabrón Me dio un dolor de estómago bien potente, güey Oy, güey Otra, güey Ey, 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 ey Nos hubieras dicho que venías, larga Soy yo, soy yo Por eso, por eso ¿Y por qué, vergas, no me diste? No, yo solo di, solo di un tiro Pero no te dio No seguí porque... Yo también Gente, gente Muerto Muerto Estaba buscando gente por allá, por el de este Ok, ya estoy siendo normal, güey Estoy, estoy, estoy en el cuarto... Ya lo chequearon Vamos para los dormitorios Simón, cae por aquí, mira bien Simón, ahí, güey No, por el agujero 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 Ok, voy, voy Ahí está, güey Ahí sí Ahí sí, ahí sí Ok, ok Lo voy a rodear Ajá Se fue, me Oye, ¿qué le están esperando? Ya no, güey No sé, quiere morir El hijo de su perrisima madre, güey Ahí, güey, ahí, güey Voy a ponerle acá por fuera ¿En qué parte está, güey? Está detrás de un buzón como de electricidad, güey No lo puedo creer, güey No lo puedo creer ¡Nada! ¡Nada, güey! Lo tengo grabado, güey No lo puedo creer, güey ¡Oye! 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 ¡Eso es un insulto para mí! Estábamos jugando a la Ouija ayer, güey ¿Ya te dije? ¿Ya te dije, no? Sí, sé que... Estábamos jugando... Porque yo dibujé la Ouija, pues En una hoja de libreta La dibujé Y mi compa dijo Ah, qué culero está la cara del sol a la verga Y le dije ¿Cómo le dijiste al sol? Está en culera la cara del sol Y le dice... Agarré el solecito y dice Como que lo moví y le dice ¡Oye! ¡Eso es un insulto para mí! ¡Jajajajaja! Jajajajaja ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Les pasé, verga, va, güey! Voy, voy, acá Y ya me voy En dónde está la salida En dónde está la salida En dónde está la salida Es por acá, acá, ven No hombre, vámonos mejor a la verga Vámonos a la verga ¡No, RL! Salte la verga, salte Estoy checando pendejo Puta madre, por qué te sale Te quería encerrar adentro Uff, hay alguien Adelante, aquí adelante nosotros Por la antena Por la antena Por donde están los cables Por la antena wey, la antena esta de cable Ya, ahí estoy apuntando Ya mira, ya mira uno Aguanta, aguanta, aguanta Me voy a meter por acá Tira una granada Tira una granada Tira una granada, por supuesto Pero en el momento nos pueden matar Gente, gente, gente Ya mire, ya mire Muerto 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 ¿Cuántos tienen? Uno Cubran Si, le di en la cara No, pues traer amigos Si, pues cubranme Ya, pues aquí estoy en la piedra yo Traía una Glock muy bonita Me regaló una Glock 17 este vato, no mames Nice Qué buena onda Si hay un escape ahí vivo Ahí está, no lo veo Cuarto Yo me imaginaba que iba a estar alguien aquí Por eso me metí bien pilas Porque ya estaba un escape muerto Habían dos escape muertos Yo nomás mate a uno ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!